Bueno estaba pensando en que tipos de vídeos hacer hasta que se me dio una idea de hacer una serie de como fue que murieron los zombies de pvz héroes y también decirles que haré 3 zombies para investigar como fue que murieron y se convirtieron en zombies. Comenzaremos con el zombie robot de cartón y bueno pues mi idea es que este era una persona que se dio cuenta del virus zombie y para defenderse se puso un traje de cartón pero de nada le sirvió porque los zombies lo atacaron convirtiéndolo en uno de ellos. Comenzaremos seguiremos con el zombie desollinador o como quiera que se llame para esto investigue que es un desollinador y por lo que leí es aquel que limpia las chimeneas y mi teoría es que este cuando estaba vivo trabajaba para una familia millonaria pero un día mientras limpiaba la chimenea piso mal y se cayó del techo al piso y pues murió. El siguiente zombie que analizaremos como murió es el zombie paparazzi y como algunos saben paparazzi es aquel que le toma fotos a los famosos sin permiso y mi teoría es que este tipo seguía un carro donde estaba el famoso pero no se dio cuenta que otro carro iba por el otro lado y lo atropello terminando con su vida y bueno gente hasta acá el vídeo perdón si fue algo corto pero pues estaba muy ocupado hoy, chao.